Apaga la luz, cierra la puerta, no quiero que te vayas, quiero tenerte cerca Quiero estar a tu lado, no puedo ocultarlo, sabes que lo intenté No es tan fácil ver que el tiempo huye de mis manos, sé que tiemblo si toco tu piel Y una lágrima comienza a caer Si tan solo pudiera ser alguien más, si hoy pudiera regresar Siempre estaré, vida, tu voz, mi razón de ser Mi amor, eres lo que siempre soñé Momentos que yo nunca olvidaré Antes de que me dejes